Buenas a todos y a todas. Bienvenidos de nuevo a, en este caso, el segundo tema de la asignatura TIC y geolocalización estudio de caso. Bueno, de entrada tengo que deciros que este es el tema que va a necesitar más tiempo, más dedicación y que considero más importante de este bloque que me parte la asignatura. Por contrapartido, os digo que el tema siguiente, el tema tres y último de mi bloque, es un tema mucho más liviano y tiene mucho menos trabajo. En este tema entramos ya de lleno a la definición de la geolocalización y cómo es usada esta por las redes sociales. El tema sobre el que vamos a debatir va a ser sobre la privacidad en la geolocalización. Es muy importante que os creéis una opinión propia y para este tema os dejo sobre todo como contenido un vídeo que es conveniente que veáis para opinar. Además hay algunos textos. También vamos a definir este tema el geomarketing, vamos a ver el concepto de ciudad inteligente y vamos a analizar el concepto de bit data. Incluyo un apartado para que conozcamos las oportunidades también que nos ofrecen esto, tanto el bit data como el geomarketing y el smart city que es la ciudad inteligente. También entre los recursos tenéis un vídeo sobre cómo emprender en geografía. Es un vídeo que creó David Sánchez Sae y os pongo el enlace a Youtube. Es muy interesante. También tendréis otros recursos, echarle un ojo y cualquier duda me lo decís. Como siempre podéis contar conmigo para lo que necesitéis, ya sea ahora en el transcurso de la asignatura o en el futuro. Adelante.